Una señorita tenemos ahora, me parece que la conozco, ahora le vamos a preguntar, a ver si la veo. Le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra amiga Paola. Acompañá, mirá, la Clarita, hola Pao, ¿cómo está? La Clarita, no, che, mirá, a ver, producción, ahí. La Clarita sería como la secretaria que acompaña al artista, ¿viste? Que la acompaña del brazo, ella te acompaña del tirón. Me quería llevar a la campera. ¿En quiénes llevan la campera? A lo mejor tienes frío de noche y se quiere tapar. ¿Cómo estás, Pao? Bien, Martín. Pero qué placer tenerte, muchísimas gracias. Hace rato quería venir, pero viste, siempre una cosa u otra. Y, viste, estamos en estos tiempos, viste, donde estamos muy ocupados todos, haciendo miles de cosas. Así que, bueno, qué alegría tenerte. La verdad que sí. Y decime, ¿me enteré de que estás por cantar fuera de Venado? ¿Estás en algún concurso de canto? Sí, allá en Casilda. Mirá que lindo. La primera vez, viste. La primera vez. Sí, así que, bueno, como yo siempre digo, lo importante es disfrutarlo. Exactamente, es la idea, es eso. En realidad, uno disfruta lo que hace y, bueno, después vienen los frutos y todo, por añadidura, como dicen, ¿no? ¿Quién te está filmando ahí? Mi hija. ¿Cómo se llama? Brisa. Hola, Brisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Canta, Brisa? No, tiene vergüenza. Tiene, pero, ¿tiene vergüenza una cosa? ¿Canta? Nunca la escuché. Ah, mirá. Sí, la que he escuchado cantar es Natalia. Natalia. ¿Está Natalia? Ya hacemos caroque en casa y canta. Mirá. Bueno, ¿algún día la queremos Natalia por acá? Ah, esperemos, esperemos que sí. Y con mi marido, que lo quiero hacer cantar conmigo. Lo vamos a hacer cantar. ¿Cómo se llama el marido? Oscar. Oscar, después Carlos y queremos acá, vamos a hacer un dúo que venga a cantar en solo, ¿eh? Puede traer guitarra, acá chupamos todo enseguida, así que, bueno, Pau, mi vida, te dejamos ahí frente a la pantalla, ¿eh? Bueno. Canta. ¿Todo listo en la técnica? ¿Todo listo en el tema por la? Canta. En busca de tu señor, esta segunda temporada de nuestra amiga, Paola. Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me viste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si puedas volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Se marchitó Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Bien fuerte ese aplauso Impresionante Qué lindo Mirá Clarita Anda, mirá Clarita Ay, quiere presentar Qué lindo tema ¿De quién es ese tema? De Selena Selena, mirá Hermoso tema Y decime una cosa Como le preguntamos a Roberto ¿Cuánto es ese que vos estás cantando? Para que la gente sepa Porque nosotros sabemos Pero la gente no sabe A mí me gustó cantar siempre Bien Pero la vergüenza mía Es la que me O sea Por vergüenza no quería cantar Mirá Bien cerquita de la boca Bien cerquita de la boca Mi marido Como que me incentivaba Bien Entonces como que ahora Haciendo karaoke Sí Todos los sábados con él Entonces como que Te vas relajando Y vas agarrando confianza Con vos mismo Claro Mirá Es lo que nos contaba Roberto También que al principio Le costaba un poco Y ahora Es una revelación Porque está haciendo videos Y cae haciendo show Y sí Y sí Y sí Muy linda voz Tiene el nombre Lo escuché Mirá Tomá para vos ¿Viste? Vos querés decir que no ¿Y sí? ¿Eh? Otra fan ¿No dejaste la página De Facebook? ¿O no? ¿Cómo es Roberto? ¿Cómo? Ahí tenés Ah bueno No importa Después nos va a decir Bueno Pau Así que bueno Todos los éxitos Con el concurso Que estás haciendo en Casilda Gracias Martín Impresionante Ya te dije Lo importante para mí Es estar Sí Arriba un escenario Y ¿Ya participaste Y pasaste a la otra ronda? ¿O tenés que...? Es la primera vez Ah es la primera vez Bueno vamos a organizar uno acá Y te vamos a querer Ahí participando Así que bueno ¿Querés mandar salud A alguien en especial? Bueno a mi marido A mis hijas A mi papá A mi mamá Que no la tengo Y bueno nada A mis otras hijas Que no pudieron venir Y a todos mis nietos ¿Cuántas hijas tenés? Cinco mujeres Cinco mujeres Cinco mujeres Impresionante ¿De qué edad es? Veintiséis Veinticuatro Veintitrés Veinte Y quince Mirá No tenía tele en ese entonces El famoso no había tele ¿Viste? Claro ¿Qué se llevan? ¿Un año o dos? Menos la brisa Que ya está más Que tiene quince Y las otras ya Ya las otras ya están Ya están todas Ya tomaron ¿Cómo se dice? Que dicen Ya tomaron vuelo ¿Eh? Tomaron vuelo Impresionante Pero no las tengo conmigo Está bien Eso es lo importante Bueno Pau Un placer A que hayas venido Y bueno Vamos a estar en contacto Para la presentación En mil noventa y siete Donde vas a cantar Ahí arriba del escenario Dale Ahí es Ahí es Ya está Es el día Sí, sí Olvídate Así que bueno Pau Genia total Muchísimas gracias Fuertes y aplausos Para nuestra amiga Para nuestra amiga Pau Cantando Aquí en vivo Mirá clarita Le gustó el puló No le va a romper No le va a romper El puló Ver que vamos a tener que La producción A ver Está la contadora De la producción Del programa Ya vos que no Para ver si alcanza Los Estamos medio Bueno